bienvenidos a dulce hogar hoy prepararemos unas deliciosas donas caseras quedan muy suaves y esponjosas ideales para regalar compartir o incluso para que emprendas tu propio negocio quedan muy ricas aquí te dejo los ingredientes y comenzamos con la receta para estas deliciosas donas necesitarás 500 gramos de harina de trigo la que estoy utilizando contiene 12 gramos de proteína esta información la encuentras al reverso del empaque 10 gramos de levadura seca e instantánea 100 gramos de azúcar media cucharadita de sal 75 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente 3 huevos 130 mililitros de leche tibia una cucharada de esencia de vainilla y opcionalmente puedes agregar una cucharada de esencia de mantequilla y una vez listos todos nuestros ingredientes comenzamos con la preparación en un recipiente agregamos la levadura y una cucharada de azúcar de la que tenemos disponible para la receta agregaremos 3 cucharadas de harina también de la que tenemos disponible para la receta mezclamos muy bien y agregamos la leche tibia mezclamos nuevamente para deshacer los grumos cubrimos con un plástico y dejaremos reposar durante 10 minutos para que se active la levadura en un recipiente amplio agregamos harina azúcar sal y mezclamos muy bien batimos el huevo y agregamos a los ingredientes secos añadimos la esencia de vainilla y la esencia de mantequilla por último agregaremos la levadura que teníamos en reposo debe de tener una consistencia espumosa y habrá duplicado su volumen en caso de que no tenga esta consistencia te recomiendo que no la utilices así evitarás desperdiciar material a causa de una levadura que no sirve mezclamos un poco y amasamos con nuestras manos para integrar por completo los ingredientes una vez integrados los ingredientes ahora cubrimos con un plástico y dejaremos reposar durante 20 minutos pasados los 20 minutos retiramos el plástico vertemos la masa en la superficie donde vamos a trabajar y presionamos con nuestras manos para extender la masa ahora agregaremos la mantequilla recuerda que debe estar a temperatura ambiente así será más fácil de integrar tomamos las orillas de la masa y envolvemos la mantequilla y amasaremos hasta integrar conforme vamos integrando la mantequilla la masa se volverá cada vez más pegajosa lo cual es completamente normal durante los primeros 10 minutos de amasado te recomiendo no agregar harina extra ya que de lo contrario la masa se resecaría y ya no obtendríamos los mismos resultados que esperamos que es un pan suave y esponjoso para masas pegajosas como esta te recomiendo amasar de la siguiente manera tomamos las orillas de la masa y levantamos golpeamos sobre la mesa y doblamos amasaremos de esta manera durante 10 o 15 minutos aproximadamente el tiempo dependerá de tu habilidad y experiencia en el amasado durante la primera fase de amasado es completamente normal que la masa se pegue en nuestras manos y en la mesa de trabajo incluso se rompe con facilidad esto sucede porque recuerden que estamos trabajando con un ser vivo que es la levadura y necesita tiempo para alimentarse y digerir los azúcares por lo tanto te recomiendo no agregar harina extra sino más bien enfocar el tiempo en un buen amasado hasta obtener una masa suave, elástica y manejable incluso si lo prefieres puedes utilizar amasadora o batidora con gancho y seguir el mismo procedimiento el tiempo dependerá de la potencia de tu amasadora solo tienes que amasar hasta que la masa se despegue por completo del tazón te voy a mostrar las características que debe de tener tu masa cuando ya está lista así sabrás cuando es momento de finalizar el amasado la principal es que la masa debe estar lisa y se formarán pequeñas burbujas en la superficie al tocarla ya no se pega en las manos además de que la masa será muy elástica, ahora es más resistente y ya no se rompe con facilidad otra manera de saber si tu masa está lista es tomar una pequeña porción y estirarla a esto se le llama prueba de malla o de membrana la masa debe ser lo suficientemente elástica como para estirarla sin romperse y formar una capa muy delgada que permite pasar la luz por último te muestro estas imágenes para que puedas apreciar como se verá tu masa al inicio y al final del amasado ahora está lista para reposar agregamos aceite de oliva en un recipiente y untamos para evitar que la masa se pegue colocamos la masa en el recipiente y con el mismo aceite untamos en la superficie para evitar que se formen costras al momento de reposar cubrimos la masa y dejaremos reposar el tiempo de reposo dependerá del clima donde vives si vives en clima cálido dejarás reposar por 45 minutos si vives en clima frio dejarás reposar por 1 a 2 horas aproximadamente hasta que la masa triplique su volumen a 29 grados mi masa tardó 45 minutos en leudar así es como se ve mi masa ha crecido bastante y ahora está lista para formar el pan espolvoreamos harina en la superficie donde vamos a trabajar volcamos la masa y presionamos para desgasificar tratando de darle forma rectangular extendemos la masa con el rodillo hasta que quede de 5 milímetros de grosor aproximadamente y una vez que hemos extendido doblaremos en forma de sobre el doblez es para generar tensión en la masa y así asegurarnos de que las piezas queden uniformes además será más fácil manipularlas después de la fermentación sin que se desgasifiquen extendemos nuevamente la masa y doblamos nuevamente y ya que terminamos de doblar la masa la dejaremos reposar durante 5 minutos para que se relaje y sea más fácil de extender pasado el tiempo de reposo espolvoreamos harina en la mesa de trabajo para evitar que la masa se pegue y agregamos un poco de harina sobre la masa extendemos nuevamente con el rodillo hasta que tenga un centímetro de grosor aproximadamente una vez extendida la masa formaremos las donas el cortador que estoy utilizando mide 9 centímetros de diámetro cada vez que usemos el cortador lo vamos a pasar por harina así evitaremos que se pegue a la masa cortamos las piezas ya que terminamos de cortar retiramos el centro de las donas y los sobrantes de la masa reservamos los recortes para seguir formando más piezas y una vez que están listas las donas las colocamos en una charola engrasee la charola con manteca vegetal y espolvoree harina esto ayudará a evitar que las piezas se peguen después de reposar colocamos las piezas en la charola dejando espacio entre cada una de ellas ya que recuerda que crecerán durante el reposo seguiremos formando las piezas con los sobrantes de la masa para que las piezas no te queden deformes a partir del segundo corte te mostraré lo que tenemos que hacer espolvoreamos harina y extendemos la masa y ahora haremos un doblez esto genera tensión en la masa y evita que las piezas encojan y queden deformes extendemos nuevamente y ya está lista para cortar las piezas haremos el mismo procedimiento con los sobrantes de la masa en caso de que no tengas cortador puedes utilizar un vaso recuerda pasarlo por harina para que no se pegue a la masa puedes usar una duya o tapa rosca para formar el centro de las donas a pesar de que es la tercera vez que extiendo los sobrantes de la masa las piezas se mantienen bastante bien sin deformarse con lo último que quedaba de la masa hice una tira de aproximadamente 25 cm de largo y formé esta pieza es necesario presionar las orillas para que no pierda la forma y una vez que está lista colocamos en la charola de esta receta salieron 23 piezas en total cubrimos con un plástico o servilleta de cocina y dejaremos reposar durante 30 minutos o hasta que las piezas dupliquen su volumen y después de 30 minutos a 29 grados mis piezas están listas para freír agregamos aceite en una cacerola y dejaremos calentar a fuego medio la temperatura ideal para freír las donas y evitar que se quemen o queden crudas por dentro es de 150 a 155 grados celsius en caso de que no tengas termómetro te recomiendo agregar una bolita de masa y cuando tenga un color dorado claro quiere decir que el aceite está listo para freír tomamos con cuidado las piezas para evitar desgasificarlas y colocamos en el aceite la cantidad de piezas a freír dependerá del tamaño del sartén el que estoy utilizando mide 35 centímetros de diámetro removemos las piezas constantemente para evitar que se quemen te recomiendo utilizar palitos de madera así será más fácil manipular las piezas sin dañarlas las vamos a ir girando hasta que tengan un color dorado uniforme conforme las vamos girando presionamos para sumergirlas en el aceite y que se cuezan bien alrededor y una vez que están listas retiramos del aceite colocamos en un escurridor para retirar los excesos de aceite y después las ponemos sobre papel absorbente ahora freiré la pieza que formé y así es como queda una vez frita es muy importante dejar escurrir bien las piezas de esta manera si utilizas azúcar no se humedecerán si quieres espolvorear las piezas con azúcar te recomiendo que lo hagas inmediatamente después de escurrir cuando aún estén calientes ya que de lo contrario el azúcar no se adhiere y aquí te muestro el resultado de las dos a estas piezas les agregué azúcar con canela quedan deliciosas y el pan muy esponjoso el resto de las piezas las dejaré enfriar por completo para decorarlas con chocolate derretimos el chocolate en microondas o a baño maría y removemos hasta que esté tibio sumergimos las donas en el chocolate y dejamos escurrir y rápidamente agregamos las almendras chispas de chocolate grajeas nueces en trozos decóralas con lo que más te guste y ya que están listas te recomiendo ponerlas en una charola y cubrirlas con una bolsa para evitar que generen humedad y listo tenemos unas deliciosas donas caseras el pan se conserva muy bien incluso al día siguiente queda muy suave y muy esponjoso cuéntame que te pareció esta receta y si te animas a prepararla te invito a compartirme tu experiencia en los comentarios y si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que recibas cada semana una nueva y deliciosa receta con sabor a dulce hogar que tengas una excelente semana gracias por tu visita y hasta el próximo video y hasta el próximo video